Este es un avance de Cixi Guarico Noticias Diferentes tipos de droga han sido incautadas en los distintos puntos de control de la entidad llanera Así lo informó el comandante Miguel Ángel Urrieta Manríquez En el puesto de control fijo de Corozo Pando se hizo la aprehensión del ciudadano José Luis David Bolívar De 48 años de edad y de la ciudadana María Eugenia Uribe De 41 años de edad venían en un vehículo Ford Fiesta Y al revisarse el interior se encontraron cuatro panelas de presunta droga denominada cocaína Y la cantidad de 280.000 bolívares ocultos en doble fondo en el parachoque trasero El comandante Urrieta expresó que se encuentran trabajando arduamente en la lucha frontal Contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas Así como también destacó que están activados todos los puntos de control en la entidad llanera Afirmando que darán seguimiento a todo flagelo que atente contra la seguridad de los huariqueños Para Cixi Guarico Noticias, Lisney de España Esto fue un avance de Cixi Guarico Noticias